Está en línea la consejera Angélica González, han presentado un proyecto de comunicación dirigido a la Federación de Clínicas, Sanatorios, Colegio Médico, Región Sanitaria Octava, Centro de Bioquímicos, al respecto de la situación de stock de insumos. Angélica, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está Jacobo? Bien, todo bien, todo bien. ¿Qué están registrando ustedes? ¿Están recibiendo comentarios, llamados de la gente? ¿Respecto del proyecto? Sí, claro. No, todavía no he recibido nada, sí, inquietudes de periodistas, pero todavía no he recibido ninguna inquietud, pero sí es cierto que nuestro proyecto sale a partir de, bueno, lo que es conocimiento popular, que está habiendo dificultades, y el objetivo es, primero, que informen para que la población sepa en qué circunstancias se encuentra y que nos cuenten si han tomado ciertos recaudos, como para tener material con tiempo, para no estar con la carencia de los insumos, ¿no? Entendemos que esto es responder a una preocupación fundamental de la ciudadanía, en este caso como el Platón si va a tenerse, obviamente de todos nosotros. Sí, claro. Bueno, lo que hay, yo comenté más temprano, ¿no? Hay toda una situación muy complicada con el tema, sobre todo, de lo que se debe importar, inclusive muchas cuestiones de carácter aplicable a la medicina que se fabrican en Argentina, en realidad tienen algún componente importado, y bueno, esto está atravesado, además del problema de las divisas que es real, está atravesado por un tema de corrupción enorme, ¿no? Absolutamente. Un poco el objetivo nuestro es la comunicación para que esto se blanquee, para que la ciudadanía lo meneje, y entendemos que sí, que tiene que ver con el cambio, que tiene que ver con la inflación, que fundamentalmente tiene que ver con toda esta corrupción, y quizás también, ¿por qué no pensar en un modelo de gobierno que no es el que veníamos trayendo, ¿no? Estos años sí, digamos, los anteriores no. Claro. Yo entiendo que la situación es muy delicada, y que nuestro deber como concejal es al menos responder a proteger todos los intereses necesarios que podamos en relación a los ciudadanos, que en definitiva son los que nos eligieron para gobernar en esta área, ¿no? Sí, sí, ya que sí. Digo, en relación a esto, van a pedir informes a salud del municipio, a ver cómo están justamente las postas sanitarias, las disposiciones, si hay faltantes, no hay faltantes. Obviamente, pero primero necesitamos la respuesta de todos estos centros y también de las clínicas privadas, porque sale a las clínicas privadas el pedido para la información. En salud del municipio nosotros tenemos información, obviamente, que por ahí los insumos básicos que hacen falta para diálisis o para intervenciones en cardiología y demás, no son tratamientos que hace específicamente los CAPS, pero sí en todo lo que hace insumos medicamentosos y todo eso, obviamente que sí. Claro. La verdad que tener que estar en esta situación, ¿no? No saber si uno va a tener una... Ya de por sí tener una enfermedad es una complicación, pero digo, además de todo eso, el tema de ¿está la medicación? ¿no está la medicación? ¿está lo que necesito? Es muy angustiante, es injusto. Sí, es mantener a la población en una situación de terror y de profunda angustia que lo inhabilita para ser productivo para sí mismo, digamos, y para mantener una calidad de vida. Entiendo que también esto no deja de ser un estilo de gobernar, ¿no? Todas estas carencias y todas estas faltas también llevan el sentido de seguir controlando una población a través del miedo y de la angustia y de la frustración y de la desolación, bueno, y todas las emociones que se despiertan, ¿no? Sí, claro, claro. Sí, bueno, la situación del miedo está absolutamente presente, no hay ningún pudor, nunca he visto tanta impudicia como esta, el cartel ese que está ahí en la puerta del colegio Ilia, el abrazo solidario a la universidad pública, los carteles en las escuelas, es indecoroso todo lo que está pasando. Absolutamente, y además es con dinero nuestro, de este país que está partido, de este país que no está pudiendo pagar lo que le corresponde a la gente, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Sí, sí. Realmente es lamentable y bochornoso, digamos, esta situación. Sí, bueno, esperemos que las respuestas lleguen y que les permitan a ustedes generar y encontrar alguna suerte de hoja de ruta al respecto de todo este tema. Gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Jacobo, que tengas un buen día. Hasta luego. Angélica González, concejal, bueno, por lo menos poniendo en foco toda esta cuestión. Te cuento que...